Con su permiso a la Presidencia. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, ruego a usted, señor Presidente, que esta iniciativa se inscriba íntegramente en los diarios de debates y sea turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Educación Pública y Servicios Educativos y con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Compañeras diputadas y diputados, ¿cómo ayudar desde este Congreso a fortalecer la educación del país? Al respecto, el constituyente Luis G. Monzón, en su voto particular sobre el artículo tercero, señaló ¿Quién lo auxiliará de tan ardua empresa la ley, señores diputados? Además, las leyes que deben ser lo suficientemente sabias para que, lejos de ser instrumentos de obstrucción, sean eficaces medios de avance en la realización de la magna obra civilizadora. Termino la cita. Por ello, los diputados del PRI proponemos esta reforma. Para nuestro partido, la educación es el sustrato de la democracia y la justicia social. La reforma educativa que se requiere debe incorporar las grandes tendencias de una realidad mundial cada vez más competitiva. Tendencias que no sólo indican hacia dónde se conducirá la civilización del futuro cercano, sino que señalan ya las fronteras entre la viabilidad como país o simplemente no tenerla. No podemos oslayar los avances alcanzados en la educación del país, particularmente en el nivel de escolaridad básica. Hoy, casi el 97% entre 15 y 29 años de edad saben leer y escribir. Y el promedio de escolarización es ya casi de nueve años, o sea, el equivalente de tercero de secundaria. Estamos a tiempo de generar las condiciones desde este sistema educativo para que nuestro país cuente con un instrumento eficaz del combate a la pobreza, del combate a la equidad, de la generación de recursos humanos y, sobre todo, de la competitividad. Es por estas razones que consideramos que la transformación del sistema educativo debe iniciarse desde la educación media superior. Reconocemos el valor estratégico del nivel donde termina la educación secundaria y se inicia la formación preparatoria de los profesionistas, técnicos y científicos que nuestro país demanda. Sin embargo, la educación media superior enfrenta una realidad que frustra las aspiraciones del desarrollo de nuestros jóvenes. Solo existe capacidad para atender el 61% de la demanda, dejando a más de 2.600.000 jóvenes sin la oportunidad de continuar sus estudios, condenándolos a la mediocridad y al subempleo. Del total de la matrícula de educación media superior, el 82.8% es atendida por la educación pública. La educación media superior enfrenta importantes retos, tanto por la demanda adicional por el crecimiento demográfico, que a partir de este año 2010 está presionando doblemente la demanda del servicio de este nivel. Así como también por la inequidad de su cobertura, donde cambios a realizar deben evitar distorsiones, tales como se observa, mientras en el Distrito Federal tenemos el 100% de la oferta, en la mayoría de las entidades del país muy apenas se cumple con el 50%. Establecer la obligatoriedad de la educación media superior exige al Estado mexicano impulsar una reforma profunda de este nivel, pero sobre todo con la atención en la calidad y en la equidad y la cobertura. Debemos buscar el cambio pese al costo que signifique su instrumentación. Cuesta mucho educar a un mexicano, pero cuesta más no educarlo. Quiero resaltar que la nuestra es una propuesta responsable. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas ha realizado una minuciosa dictaminación sobre el impacto presupuestario de esta reforma. Es financiable, sin perder el riesgo, sin poner en riesgo los equilibrios fundamentales en los escenarios del crecimiento económico esperados y anunciados por el Gobierno Federal. Diputadas y diputados, seamos claros, uno de los logros de la Revolución fue sin duda el artículo tercero que demandó la gratuidad de la educación que imparte el Estado y primaria obligatoria. Fue la visión de hombres como Francisco J. Mújica, Alberto Román, Enrique Recio, Enrique Colunga y Luis G. Monzón. Era un México que salía de la lucha armada, un México que ya se planteaba retos. El mejor homenaje en el centenario de nuestra revolución es dar un paso más al frente. Ya lo hicimos hace 17 años cuando probamos la obligatoriedad de la educación secundaria cuya instrumentación se dio en el medio de una profunda crisis económica. Hagámoslo también ahora en el 2010. No hay tiempo para actitudes medaces ni para que nos tiemblen la mano. es nuestra oportunidad y no solamente por hacer historia sino para hacer justicia a más de 2.600.000 estudiantes que no tienen la oportunidad de estudiar la media superior. Es claro que el compromiso del Estado mexicano para la impartición gratuita de la educación primaria y secundaria se tomó bajo condiciones económicas precarias de alta incertidumbre. por ello ahora las proyecciones económicas del gobierno federal para los próximos años suponen un crecimiento sostenido. No existe excusa del Estado mexicano de no asumir la responsabilidad de impartir también en forma gratuita la educación media superior. La historia es clara quien le apuesta a la educación no se equivoca y México siempre le ha apostado a la educación. Hoy debemos asumir el reto de mejorar y dar un paso adelante garantizando la impartición de la educación media superior para todos los mexicanos. Con base a lo antes expuesto voy a enunciar los principales objetivos. Primero elevar a rango constitucional la obligación para la Federación los Estados y el Distrito Federal y los municipios de la impartición de la educación media superior. Se obliga a los mexicanos a que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación media superior. Tres, se sujeta la impartición privada de la educación media superior a los requisitos exigidos en la fracción sexta del artículo tercero constitucional. Cuatro, se prevé la implementación de la obligatoriedad de la educación media superior a partir del dos mil once y dos mil doce. considera universalizar la obligatoriedad de la educación media superior en todo el país para el ciclo dos mil catorce dos mil quince. Sexto, dispone de los presupuestos federal, estatales y el DF y los municipios, incluyan los recursos necesarios para la construcción, ampliación y equipamiento de toda la infraestructura suficiente para la cobertura de la educación media superior. Séptimo, para las comunidades rurales alejadas en los centros urbanos, se prevé establecer programas especiales para asegurar los programas, para asegurar el acceso de los aspirantes a la media superior. Y octavo, establecer que los gobiernos estatales y del DF celebren con el gobierno federal convenios de colaboración para cumplir la obligatoriedad de la educación media superior en los términos establecidos por esta reforma. Compañeras y compañeros diputados, considero un gran honor comparecer ante esta soberanía para presentar la iniciativa particularmente haciéndolo frente a tres exsecretarios de educación pública. Me refiero al licenciado Porfirio Muñoz Ledo del Partido del Trabajo, al doctor Reyes Tamez Guerra del Partido de la Nueva Alianza y a la licenciada Josefina Vázquez Mota del Partido de Acción Nacional. Conocedores todos de la realidad educativa de nuestro país y de la importancia de la importancia de abrir esta oportunidad a millones de jóvenes mexicanos. Por ello, los convoco a impulsar juntos con el resto de nuestros compañeros diputados esta iniciativa. demos este paso profundizando nuestro proceso democrático y extendiendo los beneficios de la educación para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de incorporarse a la vida y al trabajo mejor remunerados. Sobre todo para que formen parte de un México más justo, pero sobre todo un México que dé oportunidades para todos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.